MISLA Unión, Mirta de los Milagros y Panaque Fiestas, programa de actividades en beneficio de nuestro distrito. El proyecto consiste en iniciar el programa de talentos denominado Saca lo Mejor de Ti, que está dirigido a los jóvenes y niños de nuestro pueblo. También se desarrollarán talleres de canto, arte, teatro, arte folclórico y música. La MISLA Unión hace la cordial invitación a los padres de familia para que envíen a sus hijos y así tengan un momento de entretenimiento. También indicó que el desarrollo de estas actividades serán en la institución educativa Hermanos Meléndez y las clases se inician el próximo martes 22 de enero. Al mismo tiempo, la MIS Mirta Elizabeth agradeció al señor alcalde, don Vicente Seminario Silva, por darle las facilidades para desarrollar estas actividades, ya que van en beneficio de la niñez y la juventud unionense. ¿Qué tal amigos televidentes del Cable Smart? Es grato dirigirme a ustedes para hacerles conocer sobre mis proyectos. Como mi primer punto tengo lo que es los programas de talento Saca lo Mejor de Ti, que es dirigido para los jóvenes y niños de 8 a 15 años para lo que son los talleres de canto, arte y música, teatro, danzas folclóricas y música, de la cual yo les hago la gratis invitación a los padres que deseen enviar a sus hijos. Las inscripciones tan solo es un cuaderno, un borrador y un lápiz, que eso va a servir para donarlos a los niños de extrema pobreza. Los días que se llevarán a cabo son martes, jueves y sábados, el horario de 9 a 12 del mediodía. Y solamente deseo que me apoyen para así seguir junto con la municipalidad distrital, que está a cargo la jefetura, el alcalde Vicente Seminario, para seguir realizando más proyectos en todo con conmemoración a la unión. Las inscripciones están hechas ya desde el día lunes hasta la fecha del mismo 21. El inicio de clases es el martes 22 de enero hasta el 22 de febrero. La Miss Mirta de los Milagros aprovechó para darle un mensaje a la juventud unionense. A los jóvenes y niños realmente es grato de que las vacaciones, pero también el disfrute de su tiempo. Ahora uno tiene que ser consciente en qué va a usar su tiempo y sobre todo sacar un talento de repente. Si yo soy buena en danzas, ¿por qué no en vacaciones surgirlo, sumergirme, sacando más, empeñándome en la enseñanza? Por eso es que les hago la gran invitación a estas vacaciones útiles que serían muy satisfactorias para el joven y también para la comunidad, ya que pueden hacer participaciones en estos eventos, que son los viernes culturales.